Cuando quieras Hola Pues nada, aquí Aquí El buen calorcito Que nos costará salir de aquí Somos buenos haciendo Así que tengo vlogs Hemos de Explicar algo, ¿no? Tres rampas he tenido hoy Tres Hace tanto frío que llevas Hasta guantes Ya de ahí se ha puesto hasta Una térmica, una camisa Una camisa, un suéter Y el voretex Chava, casi nada Hay muchos niños aquí Casi Tres 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 Gracias.